Una de nuestras festividades se llama Sukkot, que quiere decir cabañas. En esa festividad tenemos que salir de nuestras casas y habitar en una cabaña, una choza, que en realidad consiste de al menos dos paredes y algo, un techo generalmente hecho de bambú. Y bueno, ahí es donde comemos. Hay algunos que hasta duermen en esa cabaña. Y es de cierta manera una festividad muy democrática, porque todo el mundo tiene que salir de su casa y sentarse en una cabaña. Claro, hay algunos que tienen paredes de madera terminada, bonita. Hasta recuerdo que uno tenía un aire acondicionado, porque en el lugar donde él vivía, en esa época del año que generalmente es a fines de septiembre, octubre, hacía mucho calor y tenía aire acondicionado. Otros que vivían en el norte sentían mucho frío ya en esa época del año. Entonces tenían un calentador. Algunos tenían unas obras de arte que trajeron de la casa, otros cuadros que sus hijos habían pintado. Pero en general la diferencia no es muy grande. No se compara, por ejemplo, a las diferencias entre las casas de la gente muy poderosa, que puede tener casas que cuestan decenas de millones de dólares. Y la mayoría de nosotros que tenemos casas más o menos modestas. Ahí hay una gran diferencia, pero cuando viene el azúcar es democrática la festividad, porque todo el mundo vive en algo más o menos igual. Recuerdo de que unos meses atrás, cuando se estaba celebrando esa festividad, fui a la casa del hijo de un amigo mío y pasamos por una casa lujosa, con pisos de mármol, cuadros de artistas muy importantes. Al salir de la casa, un jardín enorme, con una piscina y al final había una azúcar, una cabaña, que la esposa había insistido de que él mismo construya con sus manos para que sienta bien la festividad. Y la verdad es que el joven se sentía muy orgulloso. Ahí, como buenos venezolanos, hicimos un lejaim, tomamos un trago y nos deseamos suerte, festividad, alegría de la familia, etc. Y conversamos un poquito sobre nuestros tiempos, desde luego en Caracas, que añoramos tanto. Recuerdo de que un par de días después, uno de mis nietos hizo una reunión familiar en su azúcar. Él no tiene una casa tan lujosa como esa, pero tiene una azúcar fuera. El jardín no es tan imponente, pero la azúcar, más o menos igual. El jardín no sirvió perros calientes y hamburguesas y papas fritas. No habían carnes muy costosas ni nada por el estilo. Y como una vez escuché decir a Jackie Mason, you don't have to develop a taste. Tú no tienes que aprender o que te gusten los perros calientes, las papas fritas. A la mayoría de nosotros nos gusta. No tenemos que aprender a que nos guste eso. Pero no había, como digo, carnes costosas ni nada por el estilo. Y sin embargo, lo que había era una reunión familiar, conversación, entendimiento, identificación con nuestros planes, discusión de lo que hicimos, de lo que vamos a hacer. Y me hizo reflexionar. ¿Qué es en realidad un hogar? ¿Un hogar es el piso de mármol? ¿Un hogar es el cuadro lujoso? ¿Qué va? Todos sabemos que hogar realmente es la gente. La gente es la que convierte una casa en un hogar. Tú puedes tener una edificación magnífica, pero si no hay nadie adentro, no es una casa, no es un hogar. Es cuando la gente la habita que se convierte en ello. Así que quiero decirte que si no tienes gran fortuna en este mundo, la alegría no viene necesariamente de las cosas lujosas. Mire, yo también admiro las cosas lujosas. No digo que no. Me gustan los cuadros imponentes. ¿Cómo no? Pero a fin de cuentas me doy cuenta que lo que realmente importa es la familia, la conversación, el entendimiento y la alegría real es en la comunicación con otras personas también. Porque tú no puedes estar alegre tú solo, tú tienes que compartir esa alegría. Y eso es lo que la festividad de Sukkot nos enseña. Comparte la alegría, comparte tus sentimientos y vas a ver que la felicidad es una consecuencia de esa alegría.